¡Hola, truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo una truque compra que he hecho en maquillaje. Viene así el paquetito y vamos a abrirlo. Vale, ustedes sabéis que yo siempre os enseño cómo viene el paquetito y viene así. Bueno, aquí lo que sale es la factura y lo primero que sale por aquí es estos parches para puntos negros que viene en tres pasos y viene súper chulo con una fresita ahí. Bueno, que son parches anti puntos negros para suavizar y mantener limpios los poros de la zona de la nariz. Vienen en tres pasos. Yo estos los he visto mucho rodar por internet pero nunca los había probado. Ustedes sabéis que siempre he utilizado algunos de Beauty Fórmulas y de algunas otras marcas, pero esto es la primera vez que los voy a probar así en tres pasos. Así que cuando los pruebes pues ya os contaré qué tal. Pues estas tiras para los puntitos negros tienen un precio de 2,95€. De todos estos productos dejaré todos los enlaces abajito en la cajita de información antes de que se me olvide. A ver, lo siguiente que sale por aquí. Vale, es esta toallita que la ha sacado la marca W7. Este se llama It's Magic Makeup Remover Cloth. Y esto, yo he buscado información y dice que es exactamente igual que la que venden en Sephora. Lo que pasa que la de Sephora vale 19,95€ o 20€. Y esta tiene un precio de 4,99€. La verdad que hay ahora como una fiebre con esta toalla. Y está agotada por todos sitios, en Primor, en Maquillalia, en un montón de páginas web del mismo estilo. Sinceramente, para mí esto es como una guarrina. Ahora, os voy a ser sincera, porque yo me desmaquillo mejor incluso hasta con toallitas. Porque pienso que esto lo tenemos que lavar constantemente. Y más cuando, por ejemplo, después de grabaros un vídeo de maquillaje, pues tenemos un montón de plasta. Entonces, creo que no es muy práctica. Pero, como siempre os digo, mis ansias de investigadora y de probar todas estas cositas que van saliendo, pues, me pueden. Entonces, pues, tengo que probar. Las instrucciones ponen. La toalla limpiadora mágica de maquillaje W7 es rápida, fácil de usar. Y lo más alucinante, funciona solo con agua. Te pone, uno, limpiar y lavar su toalla, limpiadora mágica W7, antes de su primer uso. Dos, pone que coloques la toalla debajo del grifo, con agua caliente hasta que la toalla esté completamente mojada. Directamente pone que te empieces a retirar el maquillaje con movimientos circulares hasta que el maquillaje haya desaparecido por completo. Y cuatro, pone que limpies y laves la toalla para que esté lista la próxima vez que desees quitarte el maquillaje. Como bien os digo, yo pienso que tener que meter esto casi a diario en la lavadora, pues, no es muy viable, ¿no? Pero bueno, con todo esto la vamos a probar. ¿Vale? Viene enrolladita cuando la delíamos viene así. Mirad. Viene así como baladita. Es muy suave. Ahora mismo tiene un olor como raro, pero pone que hay que lavarla. Y bueno, como bien os digo, yo la voy a probar de todas maneras y os diré qué tal y todo eso, pero en principio, como bien os estoy comentando, es como demasiado trabajo para quitarte un maquillaje. Pero bueno, la probaremos a ver qué tal. Esto tiene un precio de 4,99 euros. Bueno, lo siguiente que sale por aquí es este pedazo de tarro de gomina de Beauty Fórmula. Trae 500 mililitros. Una gomina para un uso diario que solamente, pues, te mojes un poquito y lo que te deje forma al pelo, pues, con una de estas sirve perfectamente. Y entonces ya digamos las que son mejores, pues, para salir, para que te aguante más el peinado y todo eso, pues, evidentemente, se utilizará para eso fin. Y mientras vi esto, la vi bastante interesante. A mí me gusta probar maquillaje y cosas del pelo, puesto que me dedico a las dos cosas. Aquí pone que de intensidad 10, de fuerza 10, mejor dicho. Es verde, pero vamos, esto después se supone que queda transparente. Huele muy bien, la verdad que huele estupendo. Tiene nada que envidiarle el olor a otras de peluquería que incluso huelen peor. Esta huele bastante bien. Y lo mejor es el precio porque son medio kilo de gomina por 1,50 euros. O sea que quien no tenga un tarro de gomina por 1,50 euros es porque no quiere. Lo siguiente que sale por aquí es, como bien veis, es un osito panda. Son unos polvos compactos, traen 10 gramos. Este es el 02, es beige. Mira, si lo abrimos trae un espejito, trae su borlita y... Ahí tiene estampado lo que es la carita del panda con las letritas. La verdad que esto yo sé porque lo he estado buscando información que no da mucha cobertura, pero sí que lo aconsejan muchísimo para fijar lo que es el maquillaje. O una vez maquillada, si nos salen brillos o lo que sea, pues podemos llevarlo en el bolso y retocarnos con esto. Esto tiene un precio de 14,90. Lo siguiente que sale por aquí es un mini pandita. Qué gracioso. Trae aquí como para colgarlo así como llavero. Y esto es un bálsamo labial. Y esto es un bálsamo labial que huele como a fresita. Y esto tiene un precio de 8,50 euros. Lo siguiente que sale por aquí es una novedad que ha traído Maquillalia. Lo vi súper gracioso. Son parches de pepino. Disco refrescante de pepino para ojos. Y mirad, trae 12. Están súper graciosos porque simulan lo que es las rodajitas de pepino. Y esto tiene un precio de 1,50 euros. Está súper bien porque trae 12, que serían 6 pares. No sé si tiene olor, si no, porque en cuantito que lo pruebeis y eso, pues ya os diré que tartimo. Mis amadas. Mascarilla para los pies esta de Beauty Formula. Si me he seguido hace tiempo son de manzana. Sabéis que estas son mis favoritas. Llevan mucho tiempo sin traerla en Primor. Por lo menos online. Y cada vez que he ido a los Primor que tengo cerca, no las tienen. Y cuando se las ve a Maquillalia, pues me cogí dos. Si tienen los pies muy secos, algo os harán. Pero necesitaréis refuerzos. Pero si tenéis el pie ya hidratadito, sin grietas ni nada, esto dos al mes os va a venir súper bien para los pies. Y estas mascarillas tienen un precio de 1,00 euros cada una, que está súper bien. Y por último, pues trae la típica bolsita esta de ositos. Y bueno, truqueros y truqueras, hasta aquí la truquicompra de hoy en Maquillalia. Espero que os haya gustado un montón. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!